Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Dos partiditas que jugué en solo, gente muy buenas las partiditas, la verdad es que salieron bastante bien Fueron seguidas, yo no podía creerlo, pero bueno, salieron bien Hace mucho, mucho que no me ponía a jugar así en solito, por lo regular pues siempre Cuando agarro el directo pues juego una partidita en solo y después ya me voy a los duos o a los vibes Dependiendo de que es lo que salga en el momento Pero esas partidas las jugué fuera de cámaras y la verdad es que salieron bastante bien Espero que las disfruten un ratito de relajación mis hermanos Pues nada gente, me callo, los dejo con el gameplay, goodbye Voy a pasar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!